Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y vamos con un nuevo capítulo de esta serie Remembering the Gold, bueno este es Remembering the Gold para el que no lo sepa Es una serie donde cuento la historia de un gol y después la recreo en el FIFA que sea Hasta ahora han sido todas, la serie nació en FIFA 14 Hay unas 20 y pico recreaciones de goles como el de Najim, el de Palop, el de Maradona, Rivaldo, Koeman, etc Esta vez es FIFA 15, es la primera recreación en FIFA 15 que hago Jonathan Espericueta, jugador mexicano y el gol lo marca precisamente con la selección de México Selección sub 17, es un mundial que se celebra en el 2011 en México Y las semifinales las va perdiendo México contra Alemania 1-2 Atentos porque este es el gol que mete Jonathan Espericueta a Alemania para dar el empate a la selección mexicana Aleman que va a seguir en la cancha Recordar que FIFA no permite el ingreso de los carritos, por eso tienen que salir así los futbolistas Así es, atención, la pelota será el gol, 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 gol eso, gol de México, llegó el empate, gol de México Y me parece que es gol olímpico, vamos a ver, grítelo, grítelo con fuerza, con todo su corazón, gol de México Espericueta con efecto a segundo poste, habrá que ver si le alcanza a empujar Gómez o es gol olímpico Aquí va, aquí va la pelota Creo que la mete Gómez, lo hice Gómez Creo que Gómez, el de Pachuca que ahí se... Ahí está, atendido Gómez Con sangre, tinto en sangre, pero el de Pachuca lo consiguió Hizo contacto con la pelota y la puso en el fondo de la portería, ¿en qué momento? Vaya señoras y señores Momento el que estamos sintiendo aquí en la cancha del Estadio Torreón El gol que gritó el Potri Gutiérrez, el gol que gritó la afición, el gol que gritó toda una nación Con este 2 a 2, impresionante, y otro jugador que no le está, ahí en el césped atendido Y es importante, porque ya el técnico del equipo, ve, uff, el chote de cabeza, Jesus Unísimo, bravísimo Y ya el Potri hizo los 3 ajustes Así es Y te mencionaba, Jesus, ya el técnico alemán tiró su equipo atrás Sacó a sus mejores futbolistas, me parece que lo mejor está por venir Se lo han dado a Espericueta, ¿eh? Por ahora a la gente de la tradición internacional se lo da, como si es Espericueta es gol olímpico Sí, así es, desde luego, ve usted, aquí veremos mucho mejor Sí, sí, pero no pega en el post y entra, es gol de Espericueta Bueno, pues sí, es gol olímpico ¿Cuántos goles se habrán sacado así hasta que ocurre ese milagro de que uno de ellos entre, ¿no? Un correr muy cerrado que acaba entrando dentro de la portería Más o menos es lo que me ha pasado a mí He sacado numerosos goles hasta que, bueno, pues hasta, bueno, numerosos sack corners Quiero decir, cerraditos, hasta que, bueno, pues ocurre el milagro Muchas gracias a Kamikaze Tomelloso que me brindó su ayuda Y estuvo ahí, pues durante un rato grande, ¿vale? Intentando que saliera este gol Y sin más, os voy a dejar con la recreación de mi gol en FIFA 15 Y luego os explico la historia de por qué se le llama gol olímpico FIFA no permite el ingreso de los carritos Por eso tienen que salir así los futbolistas Así es Atención ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol de México! ¡Llegó el empate! ¡Gol de México! Y me parece que es gol olímpico ¡Vamos a ver! ¡Grítenlo! ¡Grítenlo con fuerza! ¡Con todo su corazón! ¡Gol de México! ¡Espericueta con efecto a segundo poste Habrá que ver si le alcanza el Juzgar Gómez o es gol olímpico Aquí va Y te mencionaba, Jesús Ya el técnico alemán tiró su equipo atrás Sacó a sus mejores futbolistas Me parece que lo mejor está por venir Se lo han dado a Espericueta Por ahora a la gente de la televisión internacional se lo da Como si es Espericueta es gol olímpico Sí, así es Desde luego Aquí veremos mucho mejor Sí, sí Pega en el poste y entra ¡Es gol de Espericueta! ¡Es gol olímpico! Efectivamente, la balota pega en el poste Y se va al fondo de la portería ¡Gesil es el del contacto! ¡Gesil! ¡Claro! Madre mía, lo difícil que tiene que ser Meter un gol olímpico como para encima Meterlo en un mundial con 17 años Tan solo Jonathan consigue ese gol Nada más y nada menos que contra la sección de Alemania Bueno, decir, decir Que os había prometido que os iba a contar un poco la historia De por qué se le llama gol olímpico Cuando lo normal sería que se le llamara gol directo de córner o algo así Bueno, os cuento un poquito la historia Vamos a ver Decir antes, antes de nada me gustaría puntualizar Que unas olimpiadas era, es equiparable a lo que es un mundial de fútbol ahora ¿Vale? Antes los mundiales de fútbol no existían Y se trasladaba toda a las olimpiadas O sea, los mejores jugadores de cada nación representaban a su país en los Juegos Olímpicos ¿Vale? Lo cual quiere decir que ganar unos Juegos Olímpicos era ser campeón del mundo Bueno, dicho esto Disputan en 1924 la final de los Juegos Olímpicos Argentina y Uruguay Y son estos los últimos, los segundos, los uruguayos Los que consiguen marcar un gol olímpico a Argentina Pero el gol no sube al marcador porque el arbitro lo anula correctamente Porque había una norma que decía que el balón directo de córner no podía entrar ¿Vale? Lo tenía que tocar a algún jugador propio o el rival ¿Vale? Lo tenía que tocar antes de que entrara dentro de la portería para que subiera al marcador No fue así, por lo tanto el gol a los uruguayos queda anulado Pero Uruguay aún y todo consigue llevarse ese galardón Esos Juegos Olímpicos de 1924 Meses más tarde, también en 1924, juegan un partido amistoso entre Argentina y Uruguay Y esta vez es Argentina, bueno, el primer argentino, Cesare Onzari Que mete un gol olímpico El primer argentino, ¿no? El primer jugador de fútbol que mete un gol olímpico Fue Cesare Onzari Y mete un gol olímpico a Uruguay Les devuelven la pelota, ¿no? Por así decirlo Uruguay marcó, no subió al marcador Ahora se lo devuelve a Argentina, a Uruguay Y este sí que sube al marcador Porque Uruguay protestó tanto Tanto Con que ese gol que metieron ellos en la final Debería haber subido al marcador Que el comité les dio la razón Y dijo que desde ese mismo momento Cualquier balón que entrara directo de córner Lo darían como válido Así es que el gol de Cesare Onzari Sí que subió al marcador Gracias, digamos, a los uruguayos Y bueno, esto es un poquito la historia Del gol olímpico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Uruguay era campeona olímpica Y los argentinos se reían O se mofaban de alguna forma Por haberle metido un gol De esa forma A los campeones olímpicos, ¿no? Gol a los campeones olímpicos Gol a los olímpicos Gol olímpico Que es como lo conocemos hoy en día Así es que, bueno Espero que valoréis el gol Y el trabajo que lleva este vídeo Que supone este vídeo Que es bastante Os dejo con el tremendo golazo De la victoria ante Alemania ¿Vale? Golazo que no tiene desperdicio En serio, lo vais a ver Es un golazo de chilena Vaya partido de México Vaya partido de esta selección sub-17 de México Frente a Alemania En serio Que llevaron el partido ahí Yisus Creo que puede ser antes de los penales Venga, Espericueta Igual, cerradito Hazlo otra vez, Espericueta Servicio, viene posto Balón peinado ¡Viene el gol! ¡Viene el gol! ¡Gol! 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 ¡Vamos a estar dando pase a la final del mundial! ¡Como tenía que ser el hombre Que en la enfermería Lo pusieron en condiciones Él quiso seguir Pero usted ¿Dónde va a encontrar la pelota? De chilena La pone en el ángulo Este boleto a la final No se lo quita nadie al equipo mexicano Bien por Gómez Bien por todo el equipo mexicano Bien por la gente de Torreón Haciendo sentir la localía Insisto Yisus Lo mencionábamos El equipo mexicano lo podría sacar Y ahí está El 8 de Pachuca Diciendo a la gente ¡Vamos! Tenemos el boleto para estar El domingo en la final contra Uruguay Vaya Vaya sobrada la de México Que por supuesto Llegó a la final contra Uruguay Y se impuso por dos goles a cero Llevándose ese primer mundial Aunque sea sub-17 Tiene muchísimo mérito Y nada más chavales Lo dicho Like favoritos Compartir el vídeo Os dejo con la Con la comparativa del gol ¿Vale? El gol digamos real Y el gol que marco yo en FIFA 15 Para que comparéis los dos a la vez Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito a todos Chao 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 Gol 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 de México Llegó el empate Gol de México Y me parece que es gol olímpico Vamos a ver Grítelo Grítelo con fuerza Con todo su corazón Gol de México Es pericueta Con efecto a segundo poste Habrá que ver si le alcanza a empujar Gómez O es gol olímpico Aquí va Aquí va la pelota Creo que la mete Gómez Lo hice Gómez Creo que Gómez El de Pachuca Ahí está Atendido Gómez Con sangre Tinto en sangre Pero el de Pachuca lo consiguió Hizo contacto con la pelota Y la puso en el fondo de la portería ¿En qué momento? Vaya señoras y señores Momento el que estamos sintiendo aquí en la cancha de Estadio Torren El gol que gritó el pobre Gutiérrez El gol que gritó la afición El gol que gritó toda una nación Con este 2 a 2 ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero Jokabonido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming sigo el FIFA Ren garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ella o es el plan para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete